Estos campeonatos me los estoy tomando como una preparación para Río porque se supone que ya estoy clasificada. Entonces lo que quiero es sentirme bien e ir apurando ahí algunos detalles y viendo a ver qué tal, cómo me siento. Bueno, yo creo que los resultados son el fruto de todo el trabajo que estamos haciendo, de todo el equipo, y del equipo de deportistas y equipo de técnicos que juntos trabajamos muy bien, estamos muy unidos y yo creo que eso es lo que se está viendo ahora, que después de tantos años, después de las medallas de los Juegos, pues también salimos nosotros para sumarnos un poco a Joel, a Brigitte, a Nico. Tenemos los deportistas que podemos clasificar por ranking, que podemos ser cuatro chicas y cuatro chicos, uno por cada peso, y luego aparte sería el preolímpico en las plazas que queden. Entonces yo creo que está bien porque Joel, Brigitte y yo tenemos fácil la clasificación directa, y luego aparte creo que quienes vayan al preolímpico pues creo que tendrán muchas posibilidades. No sé, yo tengo muchas ganas de verlo porque no me lo imagino, no sé cómo será, pero supongo que será todo a lo grande y muy divertido y bueno, sería lo que siempre digo, un sueño cumplido, así que bueno, tengo muchas ganas.